Hernán Hinojosa, diputado del Movimiento al Socialismo, señaló que los legisladores estarán observando el desempeño de Johnny Aguilera como viceministro del régimen interior tras los diferentes cuestionamientos por su elección. Además indicó que respeta la decisión del ministro de Gobierno, Carlos del Castillo. Considero que seguramente en transcurso que va a desempeñar su actividad y seguramente va a haber muchos cuestionamientos. Y si hay cuestionamientos, obviamente, pues de alguna u otra manera tendrá que valorarse y para que también pueda asumir. No nos olvidemos como viceministro seguramente desempeñará acompañando al ministro y en ese sentido vamos a ver nosotros también como legisladores cómo va a desempeñar. Hay cuestionamientos duros, ya que ustedes han mencionado varios temas que no ha podido esclarecer y hay entre medio también varios temas que hay que esclarecer. Con seguridad va a haber cuestionamientos, pero voy a respetar su decisión del ministro. Sin embargo, si es que hay muchos cuestionamientos, veremos también en el marco de la fiscalización, nosotros como parlamentarios, en especial este legislador pedirá los informes. Bueno, es una competencia del ministro Eduardo del Castillo. Seguramente él está viendo a la gente de confianza para que lo pueda acompañar con seguridad. Seguramente de que ha trabajado como comandante y seguramente ha sido valorado para que él pueda nombrar como viceministro del régimen interior.